Hay algunas cosas que, bueno, la inmensa mayoría de todo lo que ha dicho don Roberto, pues me parece que está bien fundamentado. El tema de los funcionarios, por ejemplo, yo sin entrar en sí, han trabajado mucho o poco, porque tampoco se debe generalizar, yo conozco funcionarios que trabajan... Yo le voy a poner un ejemplo, el otro día fue el Ayuntamiento de Madrid, había dos personas en la ventana y siete personas en la puerta, tomándose el bolo. Sí, sí. Y eso lo he visto yo como eso. Bueno, el bolo yo no sé si era verdad o no, o lo que era. No, no, el bolo, en fin. Lo que fue, nada. No, pero lo que voy a decir es que lo que no tiene pase es que en una situación como esta de crisis pandémica, en la que la inmensa mayoría de la población española se ha visto afectada, muchas, muchas personas han perdido el empleo, otras muchas personas están en situación de ERTE, por tanto están cobrando mucho menos dinero. La mayor parte de las empresas privadas han tenido que hacer ajustes y por tanto han bajado los sueldos a los empleados. Entonces resulta que en la totalidad del sistema económico español, la inmensa mayoría, desde luego la totalidad o casi la totalidad del sistema privado, los sueldos se reducen y ahora vamos y a los funcionarios y subimos el sueldo. Es que no tiene pase. Y al gobierno. Y bueno, incluido el gobierno, porque incluido el gobierno, como son funcionarios, pues se sube también el sueldo. No suben los impuestos, los directos un 10% y un 12% los indirectos. Claro, pero bueno, es que hay cosas que no se pueden asumir, que es que es imposible, usted no puede subir el sueldo a los funcionarios, ya no entro en si trabajan mucho o poco, que ya sabemos, cada uno tenemos una opinión sobre los funcionarios, evidentemente hay funcionarios que trabajan mucho y bien, porque yo los conozco, y hay muchos otros que, en fin, trabajan menos, pero es que lo que no se puede hacer es subir el suelo a los funcionarios y al resto de los españoles bajárselo porque resulta que las empresas están perdiendo dinero y otros muchos se quedan sin empleo y otros muchos están en ERTE, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, hay tantas cosas ahí. El tema de Madrid, oiga, es delictivo lo que se va a hacer con Madrid, es que es delictivo. Usted no puede darle esa cantidad tan bárbara a la autonomía de Cataluña solamente porque ha ganado las elecciones allí o porque quiere quedar bien con los independentistas y a Madrid, pues pasar de Madrid como si fuéramos los que vivimos aquí unos apestados. Eso yo creo que si le plantean una demanda por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, probablemente lo ganen, porque es que es absolutamente arbitrario e injustificado. Y hay más cosas, claro. Usted, esto que ha dicho don Roberto, que lo ha apuntado muy bien, los 134.000 millones de euros para comprar votos, es que eso tendría que estar igualmente prohibido y penalizado, porque es igualmente delictivo. No se pueden comprar los votos de la gente. No se pueden comprar. Y aquí estamos dando el dinero para los jóvenes, el voto este para los videojuegos, el dinero para la vivienda, para la emancipación, ahora el dinero para la infancia. ¿Y qué más dinero vamos a regalar? Pero si es que no se trata de eso, de lo que se trata es de usted genere empleo, en todo caso dé el dinero a las empresas, que son las que tienen que generar empleo, y que las personas tengan su empleo, y por tanto tengan su dinero, sin necesidad de ser subvencionados. Y tantas y tantas cosas más de las que don Fernando... Un pequeño inciso, que es que tenemos...